Vamos a contarles ahora que la administración del presidente Tabaré Vázquez entregó la información sobre la administración central a las nuevas autoridades. El futuro secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, destacó que la transición es fluida, ordenada y transparente. El Poder Ejecutivo saliente presentó un resumen de la información y carpetas de cada uno de los ministerios, OPP, al designado secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al futuro subsecretario, Rodrigo Ferrés. Un documento de unas 24 páginas que da un contexto general a este cambio de gobierno. En segundo lugar, información muy comprensiva sobre los ministerios. También las memorias, en este caso del año 2018, porque las memorias del 2019 serán entregadas quizás antes del fin de año. Se trató de la tercera reunión para organizar la transición. Ahora la información será repartida a cada uno de los ministros nombrados para comenzar las reuniones bilaterales y la transición en concreto. Hemos logrado generar un ámbito de fluidez, de intercambio, de coordinación de la transición muy ordenada, que me parece que está bueno decirlo en estos términos, con voluntad de ambas partes, de que la transición sea lo más fluida, transparente y profusa posible. El tema de los juicios al Estado se abordó en la reunión. Por lo que significa la cantidad de información que tenemos que manejar, que tenemos que conversar, todavía no nos hemos centrado en reuniones concretas en esa materia. En esta administración, Miguel Ángel Toma fue el encargado de los juicios al Estado en el exterior y los más grandes en el país. Toma mencionó que Uruguay ganó los juicios a Phyllis Morris, Conecta, Italba, Montevideo Gas, Rizelco y el juicio en Roma. En este momento estamos cursando el juicio de Aratiri, en el cual Uruguay presentó una sólida defensa y el pronóstico que hemos anunciado es que Uruguay va a salir ganancioso también en esa instancia. Otro de los temas analizados fue la ceremonia de transmisión de mando del 1 de marzo. Se formarán equipos de trabajo con expertos en ceremonia y protocolo de cancillería.